Oración de la noche de hoy domingo 19 de marzo de 2023 Señor al llegar la noche mis labios te agradecen por la felicidad que siento en mi corazón al haberme amado por ti que en esta noche la fuerza de tu amor me inunde y me pueda levantar mañana con todo el ánimo para seguir adelante quiero pedirte que me ayudes a manejar todas esas situaciones que se me salen de control padre amoroso te pido que el descanso de esta noche repare mis fuerzas sane mis heridas me permitas y liberarme del peso de mis preocupaciones y mis miedos que llevo sobre mi espalda déjame tocar tan solo el borde de tu manto sé que no lo merezco pero quiero que me transmitas tu poder sanador te alabo porque me das la oportunidad de descubrir tu amor en todo lo que me rodea pues me permites contemplarte en las maravillas de tu creación y ver tu absoluta perfección gracias porque me das la oportunidad de ver tu hermoso rostro en el cielo estrellado coronado con la hermosura de la luna que ilumina mi camino tú eres la roca firme en la que me sostengo tú eres el refugio fuerte que me resguarda de la tormenta tú eres el pan que me alimenta en los momentos de hambre tú eres la luz que ilumina mi camino cuando me siento perdido por eso no tengo duda en mi corazón por eso el temor no puede quitarme la paz y la seguridad porque tengo la plena certeza de que no te apartas de mi lado en ningún momento señor estoy tranquilo de saber que en este momento estás a mi lado y me cobijas para que pueda descansar en tu presencia te pido que me permitas descansar en tus brazos pues quiero abandonarme en tu ternura paternal y que me tomes para poder reposar mi cabeza sobre tu regazo para que me protejas y alejes de mí a todos aquellos que me quieran hacer daño que mi alabanza no se apague que pueda estar alabándote en todo en lo que hago en lo que digo y en lo que pienso quita de mi mente todo pensamiento negativo que me perturbe aplaca toda emoción que me agite quiero dormir tranquilo en tu presencia y estar listo mañana para continuar señor me siento muy amado cuando sé que me escuchas cuando te puedo confiar mis sentimientos y mis añoranzas gracias porque me das un motivo para seguir luchando gracias porque eres el objetivo de mi felicidad la luz de mi existencia y la alegría de mi vida señor restaura mis fuerzas y regálame la tranquilidad que mi corazón necesita para que bajo tu protección y compañía pueda conciliar el sueño te pido que vengas a mi corazón y haz que descubra en ti al dios bueno y misericordioso que quiera hacerme feliz dame salud y permite que esté bien siempre para alabarte con todo mi ser gracias por tu bendición y por todo lo que voy a recibir el día de mañana escucha señor en esta noche el clamor de tus hijos que claman tu presencia de salud y bienestar en el cuerpo y en el alma hazme tuyo según tu voluntad extiende tu mano y que tu bondad llegue a quien te implora sanación en medio de sus dolores y enfermedades sopla ahora tu santo espíritu y dame la fuerza y la valentía para no dudar de lo que hoy puedes hacer en mi vida gracias por escucharme y por ayudarme sé que mis palabras son captadas por tu corazón y desde él sale una respuesta de amor que me ayuda te alabo dios del cielo porque siempre intervienes en mi historia y me muestras el camino que debo seguir en este momento solo deseo y anhelo tu sagrado corazón permíteme refugiarme allí y descansar en tu infinito amor permite que me acerque a tu diestra señor para poder tener una noche serena y bendecida por ti amén si este video te ha gustado bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche somos Red Católica